Tal como lo esperábamos, que se adhiriera una gran parte de la población. Familias, amigos, compañeros, vecinos, mujeres, sus hijas. Además, muchas organizaciones sociales también han trabajado en torno al, digamos, al Ni Una Menos y han realizado diferentes intervenciones a lo largo de la marcha. Así es. Como dijimos desde un principio, aproximadamente 60 organizaciones. Algunas de ellas hicieron performance al comienzo, otras durante la marcha, como esta que acabamos de ver, el siluetazo en frente a la comisaría. Lo mismo se va a repetir en la defensoría y el documento final al llegar al pasaje Jesús Mendía. Yo pienso que la importancia de la convocatoria y de la consigna hace que se adhiera toda la comunidad, ¿no? En su distinto estrato, vamos a decir, de edades, de sexo, de profesiones, pero sí hay de todos. Una cuestión cultural y transversal este tipo de problemáticas. Absolutamente, sí. Una cuestión cultural en un principio, básicamente, pero que debe ser cuidada y prevenida desde el Estado. Masiva marcha, por suerte, hemos logrado convocar a una cantidad importante de personas. La verdad es que no sabría decirte exactamente qué número, pero evidentemente la sociedad se ha visto involucrada en esta problemática cultural que nos atraviesa a todos y a todas como sociedad. La violencia de género contra las mujeres y la violencia extrema, que son concretamente los femicidios que se producen, tienen que, en algún punto, ser tomados en consideración por todas las políticas de Estado a los efectos de lograr revertir la situación. Una mujer, cada 32 horas, es asesinada por su pareja o por un hombre, concretamente. Esta situación está absolutamente, pareciera ser que está absolutamente descontrolada. Para esto necesitamos fuertes políticas públicas donde, concretamente, se involucren todas las instancias del Estado, el Estado Nacional, el Estado Municipal y el Estado Provincial también. Es la única manera con la cual podríamos tratar de erradicar la violencia de género. Desde la educación, desde la salud, desde la administración pública, desde todos los ámbitos donde las mujeres ejercemos o estamos presentes con nuestras relaciones interpersonales, como dice la ley. También le estamos exigiendo al Estado que pueda, básicamente, tomar en consideración, que, básicamente, pueda producir estadísticas en torno de lo que es la violencia de género. No hay estadísticas oficiales en nuestro país, en ninguna instancia del Estado. Sería, tal vez, bastante sencillo implementar una política pública a nivel municipal que pueda tomar en consideración esta propuesta a los efectos de producir políticas específicas de acuerdo a esas variables que se releven. Pero, bueno, para esto se necesita decisión política, voluntad política, presupuesto y es mucho más que sacarse la foto con asterisco ni una menos. Nuestra lucha como facultad, como grupo de investigación, es vieja y nosotros necesitamos que la sociedad se comprometa, pero también y sobre todo lo que son los sectores políticos donde se toman las decisiones. Sin toma de decisión política, sin voluntad política, esto es complicado poder revertirlo.